¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto, donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba, saludo Motero, gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí Después de elecciones, después de muchos quemados, donde duelen Algunas decisiones que se tomaron, pero gracias a Dios la política acabó, salimos adelante Y hoy tenemos nuevos alcaldes en los cuatro municipios del área metropolitana y en toda Colombia También tenemos nuevos gobernadores, nuevos concejales En Bucaramanga solo se renovó prácticamente todo el consejo Y salieron los viejos liberales y las viejas liberales Salieron, gracias a Dios, que tenían la política como un negocio particular Gracias a Dios, salieron de estar más ardidos que el carajo, pero vamos bien Vamos a comenzar con las noticias, con Daniela Salcedo que está en el Control Buster de Emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez que está en las redes sociales Julián Pacheco, Jorge Torres, Paola Rincón, Margarita Sánchez, Nicole Chacón, Carlos Bedoya, saludo Motero Y Nelson Becerra también en el Girón, todos los de las páginas sociales y las redes de impacto Con la dirección de este servidor, José Velázquez, comenzamos con las noticias en titulares En Bogotá, 1978 ratas, capturó la policía durante el desarrollo de varias Operación Metrópolis 1, 2, 3, 4 y 5 Que se desarrolló para capturar a reconocidos delincuentes que estaban haciendo de las suyas En Girón, esta señorita o señora de hace una denuncia penal que presentó Contra el electo alcalde de Girón, Carlos Román, por acceso carnal Pero lo hizo antes de elecciones, sin embargo, ahora no se ha pronunciado Y esperamos que nuevamente nos hable por qué presentó esa denuncia y cuáles fueron los motivos Aquí de todas maneras ustedes la van a escuchar En Bucaramanga, este picado de mucha plata Chicanea haciendo burradas que violan la ley sobre el capó de un carro De un Mercedes Blende, para casa HDQ 965 Ustedes qué opinan de estos pantalleros En Florida Blanca Este pirata cobarde Tumbó a una mujer con su hijo en moto en Lago 2 No contento con eso Se bajó a agredir a la mujer y a quienes lo defendían Y se la ataba de macho man con la cruceta del carro En Fontibón Bogotá ha capturado dos ratas que atracaron a una pareja Perdón, que robaron a una pareja mediante el famoso paquete chileno Y fue así como los encontraron y los pusieron a buen recaudo En Aratoca ¿Cómo ven esta peleita? Entre Campañas políticas Que estaban disputándose la alcaldía Que por fin ganó una señora, una dama Pero aquí se dieron de todo Y la policía capturó a 15 de lado y lado En municipio de Chaparral Corregimiento de la Marina El departamento del Tolima Fue capturado Alias Farid O más conocido como El Piloso Por hacer parte Por parte del ejército Perdón En el sur del Tolima Por querer conformar una banda criminal En Esta noticia es en donde? En Bucaramanga Otra vez Como ven ustedes Al ladrón de bicicletas Que entró a robar En los conjuntos residenciales O edificios que tienen El portón abatible El rata ya sabe como destrabarlo Para entrarse a robar las bicicletas Y no es la primera que roba Esta vez Fue en el barrio La Victoria En Medellín En la avenida Bolivariana En la avenida Bolivariana Cinco ratas Atracaron a un ciudadano Pero después de un seguimiento Con cámaras de seguridad Identificaron a las flacas Comenzó la persecución Y pudo Capturar a cuatro de ellos En Bucaramanga Desde el barrio La Victoria Del colegio María Goretti Miguel Del periodista Soy yo reportero De impacto Denuncia que Conductor de motos y carros Abusan de la velocidad Está pidiéndole al director De tránsito y al comandante De tránsito Carlos Sánchez De que por favor Establezcan O instalen Reductores de velocidad O por lo menos Coloquen un agente de tránsito Para evitar Una tragedia Que se pueda presentar En Cali La policía Capturó Cuatro ratas Dos hombres Y dos mujeres Que huyeron En un vehículo Después de que Atracaron una residencia Y se robaron Casi todas las cosas De valor En el barrio La Candelaria Con helicóptero Les hicieron seguimiento Hasta que los capturaron En Bucaramanga La policía Ya le sigue la pista A quienes compran Contadores robados Contadores de agua Como el que se robó Este rata Que lo vendió Y se lo roban Todas las semanas También Es hora Uy que paso ahí Es hora de que empiecen Por lo menos A No revisar las notas antes Es bueno de que empiece Por lo menos La policía A establecer Sanciones Sanciones También al acueducto Y la superintendencia De servicios públicos Comisión de regulación Del agua Porque no es posible Que el acueducto Permita la instalación De contadores robados En Manizales Un duro golpe A las bandas de atracadores Los plataneros Que atracaban En Manizales Y en las fincas cercanas Igual que en el municipio De Villa María Propinó la policía En Bucaramanga Atentos Con este rata Que es un especialista En robar cámaras De seguridad Porque mucha gente Cree que comprando Solo la cámara Con eso basta Y resulta que no Deben también Comprar una alarma Sonora Para que por lo menos El rata se asuste Cuando esté robando En Neiva Bajaron una moto De una grúa Que la había inmovilizado Por Mar Parqueo Por parte de la policía De tránsito Pero cuando ya Iban a arrancarse Subieron Y a la fuerza La bajaron A pesar de que Los policías Intentaban Que no hicieran eso En Valledupar Libre Quedó el conductor El ñerito Hijo de mami Que mató A comerciante Ernesto Antonio Núñez Ortega Mientras esperaba En un semáforo En rojo Como les decíamos Y como les contábamos El responsable Es el hijo Nada más Y nada menos Que de una funcionaria Del bienestar familiar A quien el niño Le sacó el carro El fin de semana Se lo llevó Y estaba haciendo Competencia Con otro Con otro Con otro En carro Con carro prestado Gomelitos Con carro prestado Que mataron A esa persona Miserablemente En un caña La policía Capturó Capturó A este Rata Por agredir Rata cobarde Por agredir A su mujer Y a su pequeño Hijito De solo Un año Y al cuñado Que lo defendía Les causó Serias heridas Elecciones Tendrá que responder Por varios Delitos En Bucaramanga Esta es La carrera 18 Entre calles 45 Y avenida La Rosita A mano derecha De norte A sur De sur a norte Perdón Se puede evidenciar Como una madre Tiene que arriesgarse Con su bebé En un coche En la calle Porque no cabe En el andén Debido a que El alcalde Se preocupó Más por hacer Ciclorutas Que por hacer Andenes Para seguridad De los peatones Indudablemente Fue Pertinente Indudualizar En Cúcuta Así fue El operativo De la policía En el centro Y en la famosa Séptima Donde encontró Drogas 250 Fufurufas Hasta menores De edad Muchas de ellas Que estaban Indocumentadas Y hasta ratas Con órdenes De captura Vigentes Y cerraron Varios negocios Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven Hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiable Comenzamos Con el desarrollo De la más importante Noticia Rosalba Romero Martínez Por favor Dele compartir Dele me gusta A la página El meriodista Soy yo Y dele compartir A impacto Lo mismo Que mi amigo Pablito Coronel Quien está compartiendo Muchas gracias A todos los que nos comparten Desde diferentes ciudades Al señor Desde Francia Que nos están sintonizando También Yohairo Cala León Por favor Compartan Compartan Esta página Porque nos han hecho Mucho de la guerra Y estamos transmitiendo También por esta página Vamos con noticias La primera noticia Que le presentamos En titulares Es como en Bogotá 1900 Yo no voy a hablar De política En todo noticiero Como ustedes hicieron cuenta En titulares Vamos a hablar Solo de noticias Porque la gente Está mamada De política Casi un año Hablando de política No joda Ahora si vamos entonces Con las noticias 1978 Ratas Delincuentes Que atracaban Que vendían cosas Robadas Que se robaban Bicicletas Robaban celulares Robaban carros Rompevidrios Vendían vicio Mejor dicho Que hacían de todo Los capturó La policía En esa gran operación Llamada ¿Cómo es que se llama La operación? Llamada Operación Metrópolis Tenemos tregua Hemos tregua Hemos desarticulado 93 estructuras criminales En las operaciones Metrópolis Y ahora Con la operación Metrópolis 4 La más grande De la historia Del país Capturamos A más de mil Delincuentes Que robaban En Bogotá Gracias a esta acción Conjunta Logramos que 1978 Salgan de las calles Hoy podemos decir Que bajamos el hurto A celulares En 14,2% A bicicletas En 5% A vehículos En 8,4% A residencias En 11,5% Y así como redujimos Los homicidios A una tasa De 12,6% Por cada 100,000 habitantes Continuamos la ofensiva Para reducir el hurto A personas Impopulares Pero eficientes Alcaldía de Bogotá Excelente lo que hace Hasta el momento El alcalde Enrique Peñalosa Quien tampoco Le fue muy bien En las elecciones Porque Miguel Uribe Turbay Que se suponía Iba de segundo O de tercero Quedó de cuarto Quedó bastante lejos Vamos con noticias En Girón Denuncia penal Mire Empiezan a resultar Elegidos Y una señora Hace una denuncia penal Ella dice Que es contra El alcalde electo De Girón Carlos Román Por acceso carnal ¿Cuál es la denuncia Que presentó la fiscalía? Y pónganmele Porque el audio De la denuncia Está como muy bajito Pónganle Bastante audio Carlos Román Ochoa Yo no digo mentiras Y esta vez Tengo pruebas De que si existe Esa denuncia Y las tengo Que no se le olvide También Que hizo con Paola Que para darle Un trabajo También tuvo que Acostarse con usted Y a su mujer La invito A que se quite Y se vende De los ojos Que vaya Y vaya a investigar Que es verdad A mí me importa Si usted está En política o no Yo te acuso A ti Que si me llega A pasar algo A mí Va a ser El único Responsable A usted Es un desgraciado Penal contra otro Y por un tema Tan delicado Si no es cierto Porque se le va Onda después Cuando se le regrese Por falsa denuncia Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad De Bucaramanga Claro Por picado De mucha plata Miren lo que hizo Este tipo Subido En el capó De un carro Retando a la autoridad Miren este cara De tórtolo Por favor Pueden llamar A tránsito Llamen a tránsito De verdad Mirenlo Que chévere Que chévere Las placas Verá que alcance A ver las placas Ya HDQ 965 Nada conejo Ya está ahí sobre Tal no Picado De mucha plata En un Mercedes Benz Pero ya lo están buscando Porque ese video Que tonto Con ese video Le sacan una multa Al conductor De ese carro Pues se jodió Bueno Si son hijos de papi Eso como que les duele Pero de todas maneras Les hace cosquillitas En el bolsillo Bueno Vamos con noticias En Florida Blanca Que tal este cobarde Agredió A una mujer Que iba con su hijo En la moto Cuando una persona Quiso salir a defenderla El tipo se bajó Con la cruceta Y además de decirle De groserías Y todo La amenazaba ella Que le iba a cascar Y que iba a cascar Al otro Entonces después Si se bajó Con el celular Escuchemos lo que dice Y lo que le dice La señora Que por qué Él tiene que hacer eso Delante del hijo Y el niñito Miren Pues está ahí al lado Por este sujeto Pero tenía que darlo más ¿No? Hasta ahí va Creo que usted En la ciudad de Fontibón Bogotá Estos dos ratas Pareja Hombre y mujer Fueron capturados Por la policía Cuando hicieron El paquete chileno A un cliente bancario Le robaron Cinco millones de pesos Se logra capturar Se logra capturar Dos personas Las cuales Mediante la modalidad De engaño Del famoso Denominado Paquete chileno Al interior De una entidad financiera Hurtan a una pareja Que cinco millones De pesos En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo Cuarenta mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Seguimos en impacto Vamos con más noticias Que les estamos presentando A todos ustedes Esta noticia Es en la ciudad De Aratoca En Santander Quince personas Resultaron capturadas Por parte de la policía Que todos se lloran De dos avanzadas políticas De dos candidatos A la alcaldía De un candidato Y una candidata A la alcaldía Que se enfrentaron Un día Antes de la selección ¿Cómo fueron esas capturas? Y mire Tremenda gresca Que se metieron allá Socorro ¡Fueras! ¡Fuera! 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 ¡Calmémonos, calmémonos! ¡Calmémonos! ¡Calmémonos! ¡Julian! ¡Ale, que calme! ¡Ale, que calme! Pizzería Álvarez, toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. ¡Mmm, que delicia! Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez, ¡qué rica de verdad! Seguimos con noticias, gracias a todos los televidentes que van a comprar y a comer delicioso pizza, pizza deliciosa. ¿En dónde? En Pizzería Álvarez, calle 33, número 3535, frente a la entrada principal del Colegio de las Américas. O si usted no quiere, pídalo a domicilio. Es bueno que usted llegue a la casa y no, a su esposa le toca trabajar duro, le toca cuidar duro a los hijos o se llama de casa al menos, invítela a comerle una pizza. Yo le doy una pizza al menos dos o tres veces a la semana o una vez a la semana, pero pídale en Pizzería Álvarez que son las mejores. Vamos con noticias, esta noticia es en la ciudad de Chaparral, departamento del Tolima. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué dicen que fue capturado este sujeto alias, ¿qué? Farid o Piloso. En las últimas horas tropas del Gaula Militar Tolima y de la 6ª Brigada del Ejército Nacional con el apoyo de la Fuerza Aérea y del CTI, logran la captura de alias El Piloso o Farid, quien desde 1999 hizo parte de las filas de las extintas FARC, donde participó en diferentes tomas guerrilleras, entre ellas en el departamento del Tolima, las registradas en Rovira y Roncesvalles en los corregimientos de la Herrera y la Marina, asimismo en Génova, Quindío y la toma de la base Cerro Leticia, y quien en el 2014 se acogió al programa Desmovilización y Reintegración del Gobierno Nacional. El sujeto estaría en el sur del Tolima para crear una estructura criminal autodenominada Comisión Frente 21 de las Extintas FARC en el departamento. Una operación militar que se desarrolla durante un proceso de inteligencia durante más de seis meses, se captura un sujeto alias Piloso, el objetivo era llegar a esta persona, la cual venía siendo fomentando delincuencia común y quería que se autodenominaba Gabor Frente 21, en ese sector, que históricamente cuando escuchamos ese nombre, pues mucha gente en el Tolima recuerda hechos críticos que hemos vivido en ese sector. Información obtenida por inteligencia militar, el delincuente estaría proyectando acciones terroristas como la quema de vehículos de transporte público, cobro de extorsiones en el sur del departamento. Finalmente, la intención era la de retomar la vocería de la reorganización del Gabor 21 para proyectar acciones ilícitas coordinadas a mayor escala. Este sujeto alias Piloso, con dos personas más en el momento, las cuales se les encuentran tres fusiles AK-47, tres proveedores para fusil, 83 cartuchos, una escopeta de madera, una pistola Jericó caída de 9 milímetros, un proveedor de 9 milímetros, 16 cartuchos de 9 milímetros, 33 cartuchos caída de 38, una cantidad de material para hacer acciones terroristas como ese elementos de rollos de cable duples, corón detonante, corón detonante de varios colores que tienen una denominación y una potencia para poder hacer una acción. Así, unos elementos, dos uniformes camuflados. Pichape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218, La Concordia. Seguimos en impacto. Ya saben que hay que comprar los impermeables allá en el Pichape, Santanderiana de Cascos y por plan la casa del motociclista. ¿Por qué? Porque está lloviendo, en la mañana amanece despejadísimo y uno dice, uff, tremendo son, ¿qué va a ser hoy? Y a la una de la tarde, más o menos, empieza a ponerse a todo el audio y empieza a llover después. Pueda que mañana vaya a llover temprano. El pronóstico es que van a haber lluvias intermitentes en algunos sectores para que usted lleve el impermeable, para que compre el impermeable en Santanderiana de Cascos. El baúl para la moto para echar ese impermeable también en Santanderiana de Cascos para todas las marcas de moto. La instalación es gratis. Lo mismo que le instalan gratis las parrillas o las defensas protectoras. Le decoran los rines. Se los personalizan. Le decoran la moto de cualquier marca, las defensas, para que usted evite todo en Santanderiana de Cascos y los cascos, por ejemplo, cascos certificados. Pedro Barrera, desde Piedecuesta. El mejor noticiero de Bucaramanga. Saludos desde San Carlos. Claro que sí, mi hermano. Amén. Muchas bendiciones. A Pablito Coronel, a Rosalba Romero Martínez. También a todas las personas que están compartiendo. Muchas gracias. A Gonzalo Basto, a Pablo Coronel, ya lo saludamos. A Miguel, que compartió un pacto. Muchas gracias. A Miguel, el indio. También a los grupos. Bueno, a Rodrigo Ardile, a todos los que están compartiendo. Gracias. A Socorrito Salazar, doña Socorrito. Yolanda Salamanca, quien está feliz con su esposo, Abraham Mejía, porque son abuelitos por primera vez con su hijita. Qué niño lindo que llegó. Bien. Juan Carlos Prada, Javier Pinto, también está en la sintonía. Rodrigo Ardila. Muchas gracias. Ah, ¿quiénes más? Uy, son muchas las personas, por Dios. Muchas las personas, pero vamos a saludarlos más adelante porque tenemos bastante. Ah, Juan Carlos Prada, Javier Pinto, ya lo saludamos. A Gonzalo Basto también. Bien, muchas gracias. Ahora vamos con noticias. Pero primero vamos con esta bonita noticia que son las personas que van a comprar en óptica Ojos 2020. ¿Quiénes van a comprar? Que se toman la foto y que aprovechan esa promoción que los lentes, el examen visual por solo 40 mil pesos porque han llevado la cotización de otra óptica, han ido allá, cotizan en otra y siempre en óptica Ojos 2020 mejor. Además, los atienden muy bien con tintico, con agua. Es bonito como lo atienden a uno, que lo hacen sentir como un rey. La señora Marina y Chucho, Chucho, Chucho no, Chucho, con óptica Ojos 2020. Igualmente a la doctora Yasmín Pardo, funcionaria de la Alcaldía de Bucaramanga y su compañera de la Secretaría de la Secretaría de Educación que también compraron en óptica Ojos 2020 para que ustedes hagan lo mismo que ellas y vean bien, vean muy bien en óptica Ojos 2020 y a unos precios super económicos. Vamos con noticias. Noticias que son en el municipio de Bucaramanga, otra vez en Ladrón de Bicicleta. Recuerda que la semana pasada lo pescamos en el barrio, ¿cómo se llama? Nuevo Sotomayor. Este video fue en el barrio La Victoria, donde el tipo se especializa, si quiere pare ahí, pare ahí. El tipo se especializa en esos portones que son abatibles, o sea, que la puerta se levanta desde la parte de abajo. El tipo lo sabe abrir con una facilidad donde estraba por arriba o le suelta la cadena donde se como. Lo cierto es que él abre los portones. Mire este cómo lo abre en el barrio La Victoria, otra vez, es el mismo ladrón, con la misma modalidad de abrir el portón abatible en Troyes y llevó una bicicleta entre las 10 y 11 de la mañana del pasado domingo, como les decía, en el barrio La Victoria, en un edificio, en un conjunto residencial de esos que no tienen celaduría. Y vea cómo el tipo a la fuerza lo abrió, ya se había subido, se sacó la bicicleta, lo volvió a hacer a esos 10 centes desgraciados y vuelve a robarse bicicletas. Unas bicicletas que valen 4, 5 y hasta 6 millones de pesos, el tipo las vende, ¿saben cuánto? Por ahí en 500, inmiserables, el daño que hacen estos desgraciados. Pero el que las compra también, porque si les están siguiendo la pista y seguro que van a capturar a muchas de esas personas que compran cosas robadas, eso está mal. Que compra, roba, echa, se la paga por encima. William Parra, Reynel Ropero, que están en la sintonía, gracias. Sergio Andrés Silva, gracias. A Davidson Gutiérrez, Juan Carlos Prada y todos los que están compartiendo impacto. Sigan compartiendo, por favor. Entren a la página El Periodista Soy Yo. Recuerden, Danielita, colocar el scroll. Para que ustedes, esta barrita, estas letristicas que van a salir aquí abajo, Daniela, la voy a poner ya para que entren a la página. El Periodista Soy Yo, Bucaramanga, se llama la página así. Y le colocan, le dan me gusta a la página y enseguida, cuando esté el video, bajan y le dan el video en vivo, le dan compartir. Y si va a la izquierda, lo haga, lo desde el celular mejor, ¿no? Va a la izquierda desde su celular, en la parte de abajo, le da compartir aquí a la izquierda y luego va al otro lado, al frente, donde dice compartir en grupos, al video en vivo, después que le dé play y comparte todos los grupos que ustedes salgan en azul allí. Vamos con noticias. En noticias en Medellín, en la avenida Bolivariana, mire estos ratas. Cuatro, atracaron a un ciudadano en un carro, pero después la policía les hizo el seguimiento. Vea lo, lea lo que dice todo, yo se lo leo, para ahí si quieres. Cuatro sujetos hurtaron con arma de fuego las pertenencias de un ciudadano en la avenida Bolivariana. ¿Qué hicieron estos delincuentes? Entonces, pues iban en vehículos, dos motos. Inmediatamente el sistema de identificación de las cámaras, que son cámaras de última tecnología, que instaló el alcalde Federico Gutiérrez, pues registraron las placas de las motocicletas que estaban involucradas en ese delito. Son cámaras inteligentes, cámaras que captan hasta con el iris de ojo la identidad del sujeto. Aquí lo siguen por diferentes vías. Y aquí ya saben que ustedes, me gusta la página, el periodista soy yo. El cuadrante de la policía realiza el seguimiento con las motocicletas en sentido norte-sur. Luego, los tipos andan como locas en chacletas y piensan que han coronado. Siguen escapando, dan vueltas de todo, hasta que llega la policía. Y aquí cuando, en una de las motos robadas, el tipo también viola la norma de tránsito. Ahí es cuando les caen los policías y los capturan. Uno salió corriendo y inmediatamente los capturaron también. Bien, estos atracadores, como les decía, se les movilizó sus motocicletas y las perdieron porque quedan por extinción de dominio, bien por la Policía Nacional y por el sistema de cámaras de seguridad que ojalá el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, el electo, las instale para la ciudad y que haya un mayor apoyo a la Policía Nacional. Porque el general Vázquez Prada hace muy, pero muy buena labor con las uñas prácticamente. Porque aquí la alcaldía no le ha dado equipo, no lo ha adoptado bien. Esperamos que el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, que quedó elegido alcalde con una altísima votación, pues sea la persona que tenga esa sabiduría. Porque lo que más tenemos problemas en Bucaramanga ahorita es la inseguridad tan berraca y el desempleo por esa inseguridad. Saludos motero para quienes que están compartiendo impacto, muchas gracias. Está compartiendo Robinson Quintero Rueda, que ha pedido que unirse al grupo El Periodista Soy Yo Bucaramanga, claro, ya lo vamos a agregar. A Wilson Portillo Amaya, a Pablo Coronel, Sergio Andrés Silva, a Sergio Andrés Falcón, Jairo Andrés Falcón y a su esposa Lady Rincón, que nos están sintonizando también, muchas gracias. A Wilson Portillo Amaya, claro, Wilson, ya lo saludamos, mi hermano. Usted es uno de los firmes que están ahí en la sintonía, como siempre. Antonio Vargas, que hay que compartir, Toño, usted que es fan destacado, distribuidor de contenidos. Por favor, dele compartir bastante, necesitamos que le den compartir a esa página, que le hagan caso a lo que Daniela está poniendo ahí debajo. No se le olviden compartir, ¿no? Vamos con noticias. Esta noticia, Daniela, voy en el perdido, ¿qué número? En el 10, que es en Bucaramanga, en el barrio La Victoria del Colegio María Góretti, Miguel, del periodista Soy Yo Bucaramanga, hace esta denuncia y le pide al director de tránsito. Ya le pasamos la denuncia que él nos hace a través de este video, el director de tránsito, Carlos Sánchez, para que tomen acciones. O instalen reductores de velocidad, o instalen cámaras de seguridad y mancha de señalización para que eviten los conductores andan a más de 30 kilómetros por hora en una zona que es escolar, que solo hasta 30 kilómetros, para ir motociclistas que andan como locas en chancletas. Muy buenos días. Para Noticias Impacto, el periodista Soy Yo. Les hablo desde acá, desde el barrio La Victoria, donde queda el colegio María Góretti. Miren el paso de los estudiantes, de los peatones que están en estos momentos cruzando por acá. Les solicitamos a las autoridades que, por favor, se echen una cercadita en estos lugares y vean la congestión que hay del paso malo que hay acá en este lugar. Dejen de cuenta que acá esto es parecido a una avenida principal. Pasan los carros a toda y es una vía de estudiantes. Solicitamos que nos hagan el favor y nos colaboren con arreglar el paso o poner un peatonal ahí para que mermen la velocidad a los carros. Como ustedes pueden ver, aquí pasan las motos a toda velocidad. Les hablo en estos momentos Miguel para El Periodista Soy Yo. Noticias Impacto con José Pereira, José Velázquez Pereira. Siempre tenemos afán, pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más. Por el exceso en la velocidad, Ana no podrá graduarse. No se casará y nunca será mamá. ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad. Muy bien, en la velocidad mata y no se lo mata, sino que también al que no se muera lo mete en líos judiciales o queda muerto encima o con problemas encima. Usted puede ir a comer delicioso, como fuimos muchas personas, como va Laurita Campos de la Barbería Roll y al que va a comer a Deli Pollo o piden el Pollo Asado, se lo llevan a domicilio. Pollo Asado o Pollo de la Broste le vale lo mismo, le valen 13.999 pesos. Ellos lo piden a ese número telefónico que está ahí en pantalla, al 652 que me tienen candilado la luz. 31.70 o a los celulares también lo pueden pedir los que aparecen allí. O ir directamente bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso, ahí está. Henry Corzo reportando sintonía desde Bucaramanga y también Bitpollo, ¿no? Con Juan Carlos Castellano y su esposa Amparito y Norita en Bitpollo. Boulevard Bolívar subiendo con carrera 23 en toda la esquina. Sintonía desde Zapamanga, felicidades por excelentes noticias. Así se trata la rata, bendiciones, amén. Muchas gracias, Pablito Coronel. A César Augusto, ¿qué es el Citar? César Augusto Bautista Larcón que está compartiendo, Ferney Palacios. Carlos Arturo Espinosa que también está compartiendo, Espinosa Arias. Carolina Bautista, igualmente para Gloria Ballesteros que Citar está compartiendo y que está pidiendo que todos los unen. Luz Amparo Palacios que también lo quiere, César. Si usted quiere entrar a la página Impacto José Velásquez o al grupo, al periodista Soy Yo Bucaramanga y ahí puede entrar. John Torres que también se está uniendo. Olga Lucía Comemansilla. Donéy Sánchez Johnny. Socorrito Bautista también está en sintonía y que se está agregando. Sandro, aquí está. Bien, más, espere un momentico que voy a saludar a estos. A Sandro Aldemar. A Jairo Castillo que también está pidiendo que se una a la página del periodista Soy Yo Bucaramanga. Cecilia Santos Cristancho. Anderson León. También Amparo Lozada que también está pidiendo que se una a Luz Dari Quiseno. Nancy Almeida. Karina Cáceres. Uy, carajo, son muchísimas las personas. Vamos con más noticias, porque así no se nos va la noche de eso y nos les mostramos noticias. Es que la gente está mamada de politiquería y de noticieros como en el tron, que son lambones con los alcaldes. Que el alcalde esto, que el alcalde se hizo pipí, que el alcalde se hizo popó, que el alcalde no se alzó al perrito, que el alcalde alzó al chinito cacadito. No. Lambones con los alcaldes porque los alcaldes le pagan buenas marmajas. No. Ojalá presentara noticia, noticia, que es lo que uno quiere ver en un noticiero. Así como este. Vamos a ver entonces de una vez con esta noticia. En Cali la policía capturó cuatro ratas, dos hombres y dos mujeres. ¿Qué habían hecho estos delincuentes? Nada más y nada menos que habían atracado a una residencia en Candelaria, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Pero hicieron el reporte a la policía y la policía los siguió en ese momento de una vez. Los siguieron con las cámaras y con el helicóptero y los capturaron. Recuperaron joyas, computadores, equipos de tecnología, televisores, todos los que hacían robo en la casa y fueron puestos a disposición de la fiscalía. No olviden lo que está saliendo, el letrerito de abajo. Daniela, si lo puede poner más grande, le agradezco. Porque para que la gente lo alcance a ver, ¿sí? El periodista soy yo. Con lo que le más grandecito es Cruz. No me importa que no se vea los demás. Andrés Julián Hernández, José, reportando sintonía desde Florida Blanca. Saludos, Motero. Muchas gracias, Andrés Julián. Igualmente, Andrés Julián es súper racco y está compartiendo también. Muchas gracias. Igualmente, para Albeiro Durán Reyes, que está compartiendo. Lady Milena Jaime Delgado, que está compartiendo el periodista soy yo y quiere que lo agregue a la página. Fernanda Vázquez. Javier Pinto. Harry Bautista Tananta. Igualmente, Oscar Lemus. Yolanda Ballesteros. Uy, carambo. Muchísima gente. Heiner Bader Payares Barreto. Gloria Cecilia Jaimes Méndez. Carlos Mario Estupiñán Sequeda. Alexandra Heredia, que también está compartiendo. Oh, qué bien. Gloria a Dios y muchas personas que están con nosotros. Vamos con noticias. Pero, Daniela, no se le olvide qué es lo que tenemos pendiente, que las tablas de quesos de Navidad o las cenas navideñas, que ya usted no tiene que apartarlas. Solamente debe acordarse que si usted quiere una cena navideña, la puede conseguir en dónde, en riquezos. Que usted quiere una pechuga rellena, que quiere un capón relleno, que quiere una pierna de cerdo ahumada, que quiere un pavo relleno, que quiere costillitas ahumadas para la cena navideña o un pollo relleno. Ahí están todos los precios por libra, que eso le ganta bastante para una familia, para que usted vaya haciendo el ahorro de una vez y para que haga el pedido a Enriquezo. Vamos con noticias. Noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Ya la policía le sigue los pasos a los ratas que están comprando los contadores que se roban los chirretes y los ratas que en la madrugada dejan sin agua a la gente y le roban el contador. Contador que ellos lo compran solamente por ahí en qué, en 30, 40 mil pesos. Pero son contadores que cuando lo van a comprar, el cliente a quien se lo robaron, nada más y nada menos le toca pagar como 250 mil pesos. Lo triste de esto es que el acueducto, ¿por qué están vendiendo estos, se están robando estos contadores? Porque hay alguien que los está comprando. ¿Y por qué los están comprando? Porque el acueducto no mira el de serial ni nada, a quien le corresponda ni nada, sino que le piden la autorización de instalar el contador que ya tiene. El contador no, y no lo revisan ni siquiera quién es. Muy mal, eso debemos pasárselo al alcalde de Bucaramanga para que el mandatario haga algo sobre este tema, porque las cosas no son así como deben ser. Vamos con noticias, que son, saludos para mi amigo Benjamín y todos los que van a quedarse en el Hotel Ciudad Bonita de Bucaramanga, en la calle 35, Carrera 22. Y también para el doctor Germán Toro, en la ciudad de Medellín, el Hotel Dorado a las 70. Cuando usted quiera viajar a Medellín, no se quede en otro lugar, en el centro, porque lo atracan los lugares peligrosos, Medellín también muchísimo. Pero yo les recomiendo siempre que se queden por el lado de las 70, cerca de la estación del estadio. A tres cuadras de la estación de metro del estadio está las 70, ahí es donde nos hemos encontrado muchas veces a mi amigo Domingo, se me olvidó. Domingo, el agente de tránsito de Bucaramanga, que varias veces me lo he encontrado, había muchos santandereanos en las 70, en el Hotel Dorado 70. La noche vale entre 140 mil y 250 mil pesos, pero hay que hacer la reservación porque quedarse en un buen hotel vale la pena. El desayuno es buffet a lo elegante, a lo fino. En Manizales, una banda de atracadores llamados Los Plataneros fue capturada por la Policía Metropolitana de Manizales, en Villamaría, y en el mismo Manizales se hicieron los operativos, tanto en el área urbana como en el área rural donde ellos estaban atracando y robando. Señora Coronel, buenas noches. Tras varios meses de investigación, coordinadas con la Fiscalía General de la Nación, la institución captura a tres hombres con orden judicial por el delito de hurto calificado en la modalidad de atraco a mano armada. Según las investigaciones, su actividad criminal se enfocaba en el hurto de viviendas en zona urbana y rural de Manizales. En la audiencia de legalización de captura, dos quedaron con medida de aseguramiento intramural y uno con domiciliaria. De esta forma, la institución continúa generando acciones en Manizales y Villamaría, que busca generar espacios de convivencia y seguridad. Policía Nacional, más cerca al ciudadano. Muy bien, felicitaciones a la señora Coronel Comandante de la Policía de Manizales. Y no olvide que solamente quedan 13 días para que usted disfrute de la sabana de Bogotá con todos sus atractivos. Y en la Feria Motogo, la Feria de la Industria de la Moto más grande en Bogotá, se llama Motogo, con Harley Devinson, que tenemos este gran evento de harlistas, en donde seguramente mi amigo Lirio Mantilla de los Renegados, el Pata Brava también, los Gold Riders con Dorian Mejón, van a participar de este gran evento en la capital de la República que organiza Harley Devinson Medellín, Harley Devinson Bogotá y Harley Devinson Barranquilla, que dirige mi amigo William Bolívar, Willy B, en la capital antioqueña. Saludos a más personas que siguen conectados con nosotros. Voy a saludar a Marlon Telles, desde el norte, que nos está sintonizando, Marvin Hagler, Mora Contreras. Jorge, buenas noches. Estoy buscando impacto en nada, no, impacto, consíguelo en la página, el periodista soy yo, Bucaramanga, Marvin. Saludos, dice, presentes, saludos, Motero, estamos conectados con mi familia Mora Contreras y familia Muñoz, sin palabras, en este gobierno de Bucaramanga. Andrés Guti, saludos desde Barranca Bermeja, ojalá mejore, se mejore Bucaramanga. Uy, sí, hermano, necesitamos mucho porque Bucaramanga tuvimos un retraso tremendo. Don Antonio Vargas, Toño, en sintonía, Toño, bien bacano que está siempre conectado. Aquí hay otras personas que están compartiendo, Andrés Julián Hernández, José Luis Rueda, Uber Galbidurán, que está compartiendo impacto, muchas gracias. Noticias, igualmente a Henry Corzo, Wilson Portillo Amaya, William Parra, Reynel, Andrés Julián Hernández, bueno, Robinson Quintero Rueda y Sergio Andrés Silva. Bueno, y todos los que están compartiendo, muchas, pero muchas gracias. Vamos con noticias, noticias que son en la ciudad de Neiva, ah, perdón, en Bucaramanga. Este rata se especializó en Bucaramanga en robar, solo roba cámaras de seguridad, pero las cámaras de seguridad que compran en Lancet, siempre le recomiendan los asesores de Lancet, Doña Adriana, Vanessa, Chuli, les recomiendan que compren la cámara y que compren la alarma sonora, porque nada sirve a que se compre la cámara y la instala, porque este rata, a pesar de que queda grabado, la sigue robando. Es el mismo que ha robado en La Joya, en Campohermoso, las cámaras de seguridad que quedan en las viviendas, hacia la calle o en las empresas. Este mismo es el rata que ustedes lo ven, si aquí se está robando esa cámara, pero deben comprar una alarma sonora, por lo menos para que les avise a los dueños de que se les están robando la cámara y salgan. Y hay que darles un tratamiento regenerativo a estos muchachos, para que se recompongan y hagan las cosas de manera correcta siempre. Saludos para Ubel Galvidro, ya los saludamos, que está compartiendo, Wilson Portillo Amaya y Henry Corzo, bien, don Henry, que está compartiendo muchas, pero muchas gracias. Noticias, ah, perdón, aquí hay un televidente que quiere que los saludemos. Bueno, más adelante le voy a saludar a esos televidentes que están en la sintonía. Vamos con noticias. Esta noticia es en Neiva, ahora sí. Unos sujetos habían dejado la moto pagando, o sea, son de esos que son chichipatosos, que no quieren después de que le inmovilicen la moto y la culpable es la policía, no ellos por no pagar un parqueadero que vale 500, 800, mil o dos mil pesos que valga, pero ¿cuánto es mejor? Un cepo, una multa que vale 300, mil o que le roben la moto. Pero hay gente que no, a la brava la quisieron bajar esta moto de la grúa que había inmovilizado la policía de tránsito. Vea cómo un policía intenta, pero ante la insistencia de la turba, no juega a paz. ¡Mira, espera! ¡Mira, espera! ¡Mira, espera! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! Ese que me gusta que me gusta a mí. ¡Ala, ala! ¡Sí, me gusta a un camino! Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Deliciosos en mi viejo sazón Los sábados, domingos y lunes en bandeja paisa Yo comí hoy bandeja paisa con un chicharrón, aguacate, tajada de maduro Frijolitos deliciosos, carne molida, arepa, ah que delicia En mi viejo sazón, recuerden también los de lunes a viernes son los almuerzos corrientes Y solamente los lunes que hay bandeja paisa que la hacen así muy rica También hay carne oreada con lanchatas, con almuerzos a 8 mil y 8 mil 500 pesos Con albóndigas, con chamfaina o picadillo llanero O que lo hace el otro, chopa de ministro que llaman también También el restaurante de mi viejo sazón, con sobrebarriga los almuerzos Todo con sopita y todo y jugo Pero eso es mucho, un almuerzo es mucho Ya para mí, un almuerzo de mi viejo sazón Yo le doy la mitad, me como la mitad y la otra mitad La comparto con el celador de mi edificio, con el celador del barrio O a veces con los señores de la empresa de aseo que también Uno lo ve barriendo o a veces con los carretilleros Hay que ser solidarios con la gente Enric Corzo, Wilson Portillo Amaya, Pablo Coronel André Julián Hernández, José Luis Rueda Yamile Jiménez Flores también está compartiendo, muchas gracias José Luis Rueda Marlon Paes Telles Fabio Aldana Mejía Robinson Quintero Rueda Uber Galbi Durán está compartiendo, muchas gracias A todos los que comparten y le dan me gusta a la página El periodista soy yo y quiere que los agregue al grupo también El periodista soy yo, Bucaramanga No se les olvide también que esa es otra de nuestras páginas José, si Dios quiere la próxima, usted debería ser un buen alcalde Excelente canal, bendiciones Usted es una excelente persona, gloria a Dios Son méritos, no son para mí, son para Dios Que me ha hecho transformar poco a poco Yo no soy perfecto, pero Dios me está llevando por ese camino Y estoy muy agradecido y muy bendecido Porque cada día seré mejor persona Lo que me da tristeza es tanta injusticia en la ciudad Tenaz Pero Dios quiera que cambie Y este gobierno de Juan Carlos Cárdenas cambie Porque necesitamos que la ciudad progrese La ciudad tuvo un atraso muy grande Y con este ingeniero Dios quiera que las cosas sean bien Vamos con noticias Noticias que son en Neiva, si no me equivoco Ah, bueno, perdón Sí, no, en Valledupar Oiga, recuerda la semana pasada les presenté el caso de un comerciante Llamado Antonio Núñez Ortega Que a las 11 o 12 de la noche paró a hacer el semáforo en rojo En una avenida de Valledupar Cuando de un momento a otro apareció un carro Y luego a altísima velocidad Pues eran doñeritos O varios doñeritos que estaban compitiendo Le sacan el carro a papá y mamá En este caso el que lo mató fue un muchachito Que usted va a... Muéstrenme la imagen, la primera imagen con que arranca De la hija de un funcionario Hijo de un funcionario del bienestar familiar De una señora del bienestar familiar Ese fue el sujeto que mató Ese fue el sujeto Pero ahí viene que quedó libre Mató al señor El señor cuando lo arrayó en la uiguis En la que ir iba Lo estrelló contra un poste Y ahí mismo quedó una pierna del señor Más adelante le pegó a una reja de una casa A dos casas, perdón Y ahí quedó la otra pierna Y quedó parte del tronco también Fue una cosa tenaz Este tipo yo no puedo No sé cómo lo dejaron libre Y cómo puede vivir Escuchemos la noticia completa Tendir cuenta Con esta palabra es Jorge Núñez Hermano del comerciante Ernesto Alonso Núñez Ortega Quien murió en el accidente de tránsito en los cortijos Solicita a las autoridades Hacer justicia por la manera en que pereció Su ser querido al norte de la ciudad de Valledupar La familia comunicó que el conductor del vehículo Que causó la tragedia Sería el hijo de la propietaria del mismo Una funcionaria del Instituto Colombiano Militar Familiar Y CBF sesionó a cesar Según información preliminar Jorge Núñez agregó que de personas cercanas También conocieron que el joven implicado En esa madrugada del anterior lunes Iba en exceso de velocidad Porque estaba compitiendo con otros automóviles Que lo acompañaban presuntamente De igual forma realizaron un llamado a las autoridades Sobre el control en las vías Dado que indicó que por varias horas Los jóvenes se desplazaron por la ciudad a alta velocidad Sin que nadie los detuviera Al respecto Recientemente el jefe de la asesoría de tránsito y transporte De policía cesar Mayor Sergio Saavedra Comunicó que ya está en el proceso De conocer la identidad del responsable del siniestro Para que la fiscalía Emita la respectiva orden de captura Por el delito de homicidio culposo grabado Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Seguimos en impacto Muy bien Ya sabe la revisión técnico-mecánica Lucía Lefía Si usted no tiene toda la plata para el SOAT Es mejor que no saque la moto Pero si no saca la moto O la quiere sacar Vaya donde Lucía Porque Lucía Lefía Lefía a la técnico-mecánica Lefía al SOAT Usted lleva unos requisitos Usted sin coedores Sin crédito Con el crédito únicamente Y es importante que tenga del SOAT al día Porque es obligatorio Lo vende también En Revitec Y en Diagnosti Motos En la calle 61 Subiendo Cuadra y media Antes de llegar a la Puerta del Sol Ahí en esa dirección Es Danielita Esa trucha Oiga Se merece que le hagan a ella Una revisión técnico-mecánica A ver si funciona bien Daniela En la calle 61 17 38 Usted puede pedir la cita Al 676 0022 Eso queda subiendo Por la calle 61 Cuadra y media Antes de llegar A la Puerta del Sol Para que usted haga La revisión técnico-mecánica También en Lucía Noticias Noticias que son en Ocaña Como la policía Capturó a este cobarde Miserable Que le pegaba a la mujer Durísimo Y fuera de eso Le pegó a un niño De un año Le causó heridas al niño A su propio hijo Y a su propia mujer Por Dios Y al cuñado Que defendió al niño Y a la mujer También le atracó Y le dio durísimo Le dejó gravemente heridos Por eso lo capturó La policía Ya diré Qué le pasa a la cárcel A todos esos tipos Que llegan allá Porque los amigos De la modelo Y de la cárcel de Ocaña Saben cómo hacer las cosas Hombre, muy bien En la óptica ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores En óptica ojos 2020 Sabe usted que tiene Asegurado El examen visual Que es gratis En donde queda En la calle 35 Paseo del comercio Cuadra y media arriba O media cuadra más arriba De la plaza Galandia Donala a la notaría séptima Gafa por solo 39 mil 990 Oiga Hay personas que prefieren Ir al seguro Por eso mire Volvamos a pasar Lo de estas señoras Y estos amigos En vez de ir al seguro Que se gastan la plata Mire Cuánto le vale 39 mil 990 Eso gastan Y están chillando al seguro Y allí se nos dan Las gafas Y el examen visual Como estas personas Que estuvieron allá Y la doctora Yasmín Los funcionarios De la alcaldía Gente importante Muy importante Altos cargos Abogados Magistrados Jueces De la República Y del Palacio de Justicia Imagínense Si van ellos ¿Por qué no va usted? ¿Por qué no va uno Que es un pobre asalariado O que tiene escasita mente Lo del diario? Muy bien Y dice Que se presione Que se posesione Todo el mundo Puede ser reemplazado Nosotros no somos corruptos Somos personas Humildes de barrio Yo sé la bendición Llega a felicitaciones A los que ganaron Amén Así es Muy que humildad Mi amigo Carlos Arisa Que también está en la sintonía Muchas gracias Hay que compartir Por favor Vea Casi no veo gente Compartiendo impacto Ahora vamos a saludar A los que están compartiendo Vamos con noticias Pero primero Dice Daniela Que vayamos a comer En la cazuela de Roger Que todos los días Que ella fue a la cazuela de Roger Y es cierto Lo que dice impacto Que la cazuela pequeñita Queda uno full ¿Por qué? Porque es llena de mariscos No es llena de mazamorra esa No es llena de la crema Sino llena de mariscos Calle 54 17 B39 Diagonal a Pasaje Escopetrán Allá también el pescado de mar Es muy rico Los langostinos El ajillo Todo Que delicia Vamos con noticias Daniela Noticias que son en donde Esa noticia Es en Bucaramanga Esta es la carrera 18 Entre calles 45 De avenida La Rosita No hay andenes Mire como le tocó a esa señora Meterse por la calle Arriesgando que la atropelle Un carro O una moto O un bus Lo que sea ¿Por qué? Porque hicieron ciclorutas Pero no hicieron andenes Para los peatones Escuchemos Eso es lo que tiene que hacer Mientras usted sigue mirando ese video Yo le voy a saludar a John Jairo Rodríguez Que está compartiendo en la venta de todo Bucaramanga En Clasificado Bucaramanga También ha compartido José Luis Rueda Ha compartido Carlos Arisa Compantilante de Julián Hernández John Jairo Rodríguez Martínez Sandra Martínez Que está compartiendo Wilson Portillo Amaya Que juiciosos André Julián Hernández Bendiciones Rosalba Romero Bien Doña Rosalba Señorita hermosa O señora bonita Antonio Toño Vargas Que también está compartiendo Es más Venga Venta Bucaramanga Y su área metropolitana Toño Vargas Está compartiendo Muchísimos grupos Bien Toño Bacano Que bendición hermano Dios le multiplique A todas las personas Que comparten Que ayuden a crecer Esto el Dios Todopoderoso Les hará crecer También en salud En prosperidad Es la oración Que hago por ustedes Porque las personas buenas Que me desean bienestar Dios le pido al Señor Que le multiplique Miles de veces Y eso sí A los que me desean El malo O me decían cosas O me decían cosas feas Que también Dios Le multiplique miles de veces Lo que hacen por mí O digan de mí Muchas gracias a todos Todas las personas Que comparten Oye Toño Vargas Que lo ha compartido Bastantísimo En muchísimos grupos Nuevamente Pablo Coronel Socorrito Salazar Doña Socorro Prada Todas las personas Que están compartiendo Impacto El Señor Les bendice enormemente Vamos con noticias Noticia que es En Cúcuta ¿Cómo fue el operativo De la policía En el pleno centro De Cúcuta? En la calle De los ¿Qué? En la calle Séptima De la zona de tolerancia Capturaron Más de 250 Fufurufas Venezolanas También capturaron Jíbaros Capturaron Ratas Capturaron Personas que tenían Cuentas pendientes Con la justicia Estaban siendo solicitados Median de orden De captura Y también capturaron Muchachitas menores De edad En esos prostíbulos Hoteles de mala muerte Disque bares Disque cervecerías O bebederos No sé ¿Qué dice el Coronel Palomino? ¿Cómo fue ese operativo Señor Coronel Comandante De la policía Metropolitana De Cúcuta? Indudablemente Fue pertinente Individualizar Más de 250 Personas Que ejercen El trabajo sexual En este sector De la ciudad Restablecer derechos A niños Niñas Adolescentes Y adultos mayores No nos vamos A cansar De seguir Generando Seguridad Tranquilidad En la séptima Todo esto Alrededor de El parque Mercedes Ábrego El centro comercial Las Mercedes La llegada Al terminal Y la redoma Del Indio Que para todos Es conocido Sitios Donde en otra hora Se consumía Estuperfacientes En grandes cantidades Es importante Destacar Que en esta operación Se capturan Dos personas Ya son muy pocas Una operación Fue 14 16 En otra Pero aquí ya Capturamos dos Esto significa Que el expendio Estuperfaciente En este sector Está en franca Reducción Solo Queda para Invitarlos A la carrera Felicitaciones También les ha dado A los ratas Duro General Muy bacano Por eso Felicitaciones Y esperamos Que así sea Saludos Para los que Están compartiendo Muchas gracias A Sandra Martínez Que ha compartido Andrés 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 Gracias por lo que Nos dice Igualmente Saludos Para los que Están compartiendo José Luis Ruedas Desde Girón Duro con las ratas Políticas Enric Corzo Reportando Sintonía De Zapamanga Wilson Portillo Amaya También Antonia Jaime Hola Doña Antonia Un placer Saludarla Pablito Coronel Miguel El Indio Que está compartiendo También en muchos grupos El Cartel Bucaramanga Mi amigo El Cabo Leo Lo que pasa En Santander Sandra Martínez Gonzalo Basto Está compartiendo También Yeye Gómez Gracias Yeye Bacano Sandra Martínez Pablo Coronel Antonio Antonio Vargas A ver Quienes son los nuevos Que han compartido Impacto Esperemos a ver Quien nos Danielita Espéreme a ver Aquí Voy a saludar A esas personas A John Jairo Rodríguez Martínez Que también ha compartido Muchísimo grupo Carlos Arisa Andrés Julián Hernández Bueno A todas las personas Que han compartido Se me queda alguien Por aquí Por saludar De los nuevos Televidentes Que hayan escrito Socorro Prada Señor José Bendiciones Pendiente Buen noticiero Gracias Amén Daniela Salcedo Estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales José Velázquez Le pide que por favor Colóquenme el scroll Entren a la página El periodista soy yo Pero ojalá Si no ustedes nos vieron Por televisión Háganme caso Les agradezco Miren Entran a Facebook Buscan el periodista Soy yo Bucaramanga ¿Listo? Tan pronto entren Al periodista soy yo Bucaramanga Ustedes van a la parte De la esquina De abajo de la izquierda Abajo a la izquierda Y le da a compartir Al video que está en vivo Le da play Al video que está en vivo Le da a compartir Y luego va a la derecha Y le da a compartir En grupos No importa que se acabe el noticiero Ustedes siguen compartiendo Dios les bendiga José Velázquez Les desea muchas bendiciones A ustedes Que Dios Todopoderoso Les dé buen descanso Buena salud Que mañana amanezcan renovados Y tengan un día repleto De bendiciones En el nombre del Señor Jesucristo Dos al pecho Uno arriba Chao Aquí termina Impacto Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira ¡Gol! ¡Gol!